El día de hoy te vengo a presentar el servidor de MineGlow En este video vamos a estar viendo su modalidad de Skyblock Esta modalidad cuenta con bastantes cosas interesantes Como por ejemplo una tienda, algunos jefes a los que van a poder matar e intercambios especiales Así que quédense el video completo para que sepan toda la información Como siempre si quieren unirse la IP va a estar en la descripción Por ahí van a tener la IP, el puerto, el Discord, también el link de la tienda por si quieren adquirir algún rango Este servidor funciona tanto en Java como en Bedrock Así que ahora si sin nada más que decir comenzamos con este video Pero bueno amigos una vez que ingresen al servidor y se registren con el comando que está en la pantalla Van a poder entrar por aquí a las dos diferentes modalidades De hecho el survival ya lo traje hace unos cuantos días El video se los dejo aquí arriba a la derecha En este video como ya lo mencioné vamos a estar viendo el Skyblock Así que vamos a ingresar por aquí Una vez dentro van a aparecer aquí en este barco Donde pueden seleccionar este NPC para crear su isla Así que al momento de darle clic les van a aparecer diferentes tipos de isla que pueden elegir Como por ejemplo la original cada una varía en dificultad Esta sería dificultad normal, tienen difícil, normal, fácil, difícil, fácil y por último difícil Pueden elegir la que ustedes quieran Una con temática de Lend, una con temática de Cueva, Nether, Desierto, Mesa, Miselio, Helada Y por último la original que es la que voy a elegir en este video Una vez dentro vean que van a aparecer justo por aquí Aquí van a tener su cofre con cosas iniciales que son básicas en un Skyblock Una armadura, herramientas para hacerse su generador de piedra como hielo y lava Tengan cuidado al momento de talar este árbol Porque van a ocupar mucho los brotes que salgan de estas hojas para poder seguir plantándolo Vean que en este servidor hay diferentes habilidades como el forrajeo al momento de quitar hojas Supongo que esto sería como habilidad de talador si no me equivoco Aquí en el Skyblock no hay mucho que mostrar, ustedes pueden ir avanzando Ahorita les voy a enseñar algunas configuraciones especiales Pero primero vamos al spawn y les muestro algunas cosas interesantes Una vez aquí pueden ponerse a explorar cualquiera de los NPCs que hay por aquí Por ejemplo el de casa de subastas Que es una zona donde los usuarios de este servidor venden algunos objetos Como por ejemplo algunos libros encantados, comida, bloques de oro incluso Pueden ir checando las diferentes páginas Ahorita solamente hay una porque no hay tantos jugadores Pero esperemos que con este video entre mucha gente nueva Y se pongan muchas más cosas a la venta por aquí Si vienen justo a este lado de la derecha Aquí tienen el menú de Skyblock Aquí es donde está incluido absolutamente todo lo que contiene este servidor Tienen su perfil, tienen de hecho los ajustes del servidor Y un menú de ayuda en caso de que tengan alguna duda Pueden checarlo, pueden ponerse a leer todo esto Es toda la información referente a todo lo que contiene el server Como cosméticos, misiones, spawners, de todo tipo de cosas Lo pueden checar por aquí Justo acá a la izquierda tienen la zona de cajas Hay una caja épica, rara, común y la caja voto Que de hecho pueden obtener llaves totalmente gratis Solamente utilizando este comando en el chat que sería bote Aquí nos van a aparecer estas opciones Nada más le van a dar aquí en links Y nos van a dar unos cuantos links en el chat Solamente le dan alguno Van a votar en la página Ponen su nombre Vuelven aquí al servidor Y nuevamente colocan el comando bote Y les van a dar llaves para esta caja Pueden ganar alguna de estas cosas Incluido algún spawner Las llaves para las otras cajas las pueden ganar Ya sea matando jefes Comprándolas en la tienda En eventos Así que estén al pendiente Por este lado tienen la tienda del skyblock Aquí pueden comprar diferentes cosas Como por ejemplo minerales Bloques Cosas de decoración incluso Tienen por acá cosas de redstone Cultivos y comida Drop the mobs Pueden ir checando los diferentes precios Incluso ustedes mismos pueden vender algo que les sobre Ahí tienen lo que les van a dar por cada ítem Así que lo pueden checar por aquí Este servidor también cuenta con algunos encantamientos custom Que pueden checar aquí en este NPC Hay de diferente tipo Como por ejemplo Común Raro Mítico Ultimate Legendario Y por último eterno Ahí tienen los diferentes precios Algunos se compran con experiencia Cuestan desde 1500 Hasta 100.000 Y el último cuesta 3500 almas Pueden ir checándolos por aquí Obteniendo alguno Aquí hay algunos objetos extra Que pueden conseguir Y pues encantar sus herramientas por acá Por acá tienen la zona del encantador Aquí nos van a intercambiar nuestro dinero Por algunos encantamientos Así que lo pueden utilizar Ahorita no me va a dejar Porque no tengo nada de monedas Pero pues ustedes si lo pueden utilizar Aquí incluso hay una mesa En caso de que quieran encantar alguna herramienta Una vez visto esto Y antes de pasar al menú Les quiero mostrar los que serían los jefes Que de hecho se me hizo lo más interesante De esta modalidad Aquí la tienen Nada más le dan a este NPC Tienen por acá la información de cada uno Como el Anansi Rey Slime Odokuro Y por último el Liche Pueden ir leyendo la información Que ponen por ahí La dificultad Y las recompensas Que nos dan algunos de ellos Acá atrásito pueden ver Cuando va a aparecer el próximo jefe Que ahorita faltan 56 minutos Falta bastante Así que no lo voy a esperar Pero ustedes pueden ir En cuanto se active Estos jefes nos van a dropear Algunos ítems Que sirven para fabricar Algunas armaduras Pueden checarlas por aquí Pechera de jefe explosivo Pueden ver las piezas que ocupan Y lo que les van a dar En este caso Velocidad 1 Velocidad 2 Incluso salto Traten de conseguirlas Todas Maten todos los jefes Que puedan Y pues estas armaduras Son bastante buenas Aquí mismo pueden ver Los crafteos O si quieren ir a la arena Para ver como es Pueden cliquear aquí Y esperar 3 segundos A que los manden Vean que esta sería la arena De hecho aquí hay un jefe Spawneado No lo puedes matar Porque pues ahorita Falta tiempo Según yo O creo que si me puede matar Incluso No sé por qué me deja pegarle Pero pues ahí tiene los corazones Tiene bastante Supongo que si vienen Cuando está activo Los pueden matar fácilmente Así que tengan cuidado Y vengan aquí bien equipados Si vienen nuevamente Acá a la derecha Y checan el menú Aquí pueden ir checando Poco a poco Todo lo que contiene el server Por ejemplo Algunos minions Que son como robots Que te pueden ayudar A hacer ciertas actividades Hay un minion minero Asesino Leñador Por último cultivador Todos estos se compran En la tienda del servidor Que el link lo tienen En la descripción En caso de que quieran Adquirir alguno También pueden intercambiar Algunos spawners Estos se desbloquean Conforme maten Algunos mobs Vean que al momento De matar 20 Nos desbloquean Spawners nivel 1 Al siguiente Ocupamos matar 15 mil Obviamente De diferentes tipos Son cerdos Vacas Ovejas Pollos Luego Por ejemplo Se darían conejos Abejas Slimes Arañas Cada uno Pues conforme avanza El nivel También avanza la dificultad Así que pueden intentar Desbloquearlos todos Por aquí La casa de subastas Ya la vimos De hecho también hay una forma De conseguir dinero Que es a través de misiones Justamente en este cubo De Rubik Vean que hay diferentes categorías Como por ejemplo Misiones de minería De cazador De agricultura Pueden checar cualquiera Que les guste La primera misión Nos da 3500 monedas También nos aparece Por ahí lo que tenemos Que minar Sería roca Carbón Y pues también nos aparece El progreso Ustedes pueden tratar De completarlas todas Y de esta forma Conseguir mucho dinero Por aquí también Pueden ver El top de los jugadores De hecho justo aquí A la izquierda Está también Ahí tienen Los principales islas Rabacucu Está en primer lugar Ahí tienen el valor De su isla También tienen la cantidad De miembros Que hay en cada una Y de hecho Tienen premios Que pueden competir Para ganarlos El primer lugar Se lleva 45 dólares Supongo que es A través de la tienda En rangos Laves y todo eso Pero no estoy seguro Igual pueden preguntar En el discord De este servidor Que está en la descripción Así que traten De aparecer por aquí Llegar a algún top Y pues ser de los mejores También tenemos por acá El top de dinero Y top de mobs asesinados Con android pvp En primer lugar Pero bueno Ustedes pueden ir checando Poco a poco Lo que contiene este server Como cajas Votos De hecho Las habilidades que les mencionaba Aquí pueden ver Los diferentes niveles Que de hecho Forragero El que estábamos Mejorando Ahorita vamos a nivel 1 Al nivel 2 Vamos apenas al 12% Y cuando lo mejoremos Nos dan fuerza Y resistencia Pueden ir checando Esta información Con cada habilidad Que está por aquí Ya por último Aquí tienen la lista De warps Aquí pueden ir checando Diferentes sitios De interés Como los jefes Que ya los vimos Set de mobs La tienda Los encantamientos El almero Que vende Algunos artículos únicos Las habilidades Que ya las vimos Algunos juegos Casa de subastas Cajas y cosméticos Pueden ir checando Todo eso poco a poco Ir avanzando en su isla Farmear mucho Conseguir dinero Matar algunos jefes Fabricar incluso Esas armaduras especiales Que nos dan Quedarían ustedes Quedan totalmente invitados También inviten a sus amigos A que jueguen con ustedes Ustedes los pueden invitar A su isla Y juntos Avanzar bastante Y tratar de llegar A ser de los mejores Así que quedan invitados Al servidor de MineGlow De mi parte ha sido todo Nos vemos en el siguiente video Ya saben que un like Y un comentario Se agradecen bastante Y... Chao Chau 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 Gracias por ver el video.